Mario, come algo. Porque te veo últimamente un poco bajo de forma. Se te ve ahí babeando como los perretes abandonados. ¿Cuánto tiempo sin una buena comida llevas aquí de aventuras? Era hora, por cierto. Faraones. Por cierto. Mario, destruye. Ya está. Ridículo. Son... No son Sai Gai, ¿cómo se llaman? Los tíos que disparaban. Pero en plan faraónico. Otro tipo de enemigo. Bien, por lo menos ya no son fantasmas en todo momento. Que es lo único que hemos visto hasta ahora. Pero bueno. Por lo menos todos mis setas que guardé en otros niveles me van a servir para curar a Mario. Porque es ridículo. Mario, Mario, Mario. Velocidad. Esta vez no se me ha olvidado. Velocidad. Tienes que atacar antes de los enemigos. Mira, son todos seises y un cinco. Menos mal. Ahora sí. Es que se están empezando a reír de nosotros. Nos dejan atrás los enemigos corriendo. No tenemos ningún aguante. Y empieza a ser un poco absurdo todo esto. Necesitamos ser más rápidos que los enemigos porque con los pantalones yo lo hace falta ser más rápido que los enemigos. Por cierto, bebés, tenéis cosas que hacer por ahí abajo. Os abandonamos otra vez. Entraré todas las verjas. Suelen dar objetos, así que... Así que es bueno. Y monedas. Tengo 3.500 monedas ya, por cierto. Me lo voy a pasar más bien en las tiendas. En la ciudad cuando vuelva. Va a ser Pretty Woman. Ahí voy a estarme probando todos los modelitos que vea de ropa. Porque voy a tener tanto dinero que no voy a saber qué hacer con él. Y hablando de dinero. Vamos a conseguir dinero más todavía en el minijuego. Que nunca jamás haré bien. Y aún podría ganar mucho más. Pero no lo gano. Pero oye, son 10 monedas por cada vez. Si le doy una media de 30. Está bien la cosa. 300 monedas gratis. Y ahora que lo he dicho voy a conseguir mucho menos. ¿Dónde va a parar? Y mi boca está articulando palabras. Pero en realidad no estoy pensando absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Porque solamente me estoy preocupando. B, A, X, B, A, etc. 30. He superado el récord. Soy el más mejor del mundo. No. Conseguí 34 la otra vez. Pero... Ah, mira. Y una judía. Ya está. Noche redonda. Vámonos de fiesta, chicos. No podemos mejorar lo que hemos hecho hoy aquí. Ha sido redondo. Casi tenemos 4.000 ahora monedas. Me encanta. Monedas gratis siempre es bueno. Pero empiezan a inflar los precios en las tiendas. Me estoy dando cuenta. Vamos a tener que tener unas palabras con ellos. A lo mejor tenemos que mejorar nuestro bigote. Porque ya no imponemos como hacíamos antaño. Y chiquillos... Veros para abajo. One more time. Y esta vez sí que voy a tener que cambiar la cámara. Porque cosas arriba. Por cierto, otro topo. Buenos días. Están... Los topos de los minijuegos han vuelto. En Superstar Saga dominaban por ahí las zonas ocultas. Y están aquí en esta zona. Todos escondidos. Escúchame, voy a girar la rueda de abajo y aparecerán monedas, champis o flores. Mojad uno y si coincide con el objeto de abajo, ganáis. Guay. Por cierto, bueno. Es evidente lo que tengo que hacer. Cada pareja tiene que hacer una cosa. Los chiquillos los voy a dejar aquí arriba. Mario y Luigi, tenéis que hacer la bola y activar la historia de esta. Vale, chiquillos. Os toca a vosotros. Tenía ahí el primer objeto ya que coincidía y no lo he visto. Solo tengo que darle cuando el objeto sea el mismo, arriba y abajo. O si no, no hago nada. Y no va a salir nunca porque me he perdido el primero y ahora me están penalizando. Ahí está. Botón equivocado. Me cago en... No, es que estaba demasiado cerca Mario de Luigi. Oye. ¿Por qué me sale la cruz? De vez en cuando. Ahora sí que puedo hacerlo. Vale, ya está. Solo he perdido como 27 oportunidades. Míralo. Ahora no va a salir nunca. Ahora es cuando. Bien. Eventualmente. Es que... Cuando estoy en cierto ángulo muerto no quiere... No quiere esto salir. Ahora lo complican un poco, pero vamos. Solo tienes que poner los ojos viscos. Y entonces ves... Ves el secreto de los objetos a la vez. Y ahora... Van a salir locos como ellos solos. Y va a empezar a ir la cosa rápida. Vale, no. Ese es. Sale rápido abajo pero arriba sale lento. Pero me habéis puesto el primero. Culpa vuestra. No era tan difícil. Completado. Ya ni siquiera me hace la pena poner la cámara esa. Vamos a verlo en la cámara de abajo nada más. Y me han sobrado hasta 6 escupitajos. No está mal. Abusemos de Mario. He tenido suerte y el último me ha salido la primera. Pero la mecánica es que salía el objeto de abajo súper rápido y el de arriba lento. Y tienes que fijarte cuál era el de abajo entonces ya luego mirar arriba. Y si te despistas un poco lo haces tarde y ni siquiera le das y todo eso. He tenido bastante suerte que salga la primera. Vale. Activando eso para allá. Por cierto, bueno. Si os fijáis hay dos cañerías. Una a la izquierda y otra abajo. Voy a ir primero a la de la izquierda. Pero la de la izquierda es un viaje rápido entre comillas para volver hacia atrás. Básicamente. Spoiler. Os he destripado todo el juego. Madre mía. Voy a ir al infierno. Pero es básicamente lo que es. 36. Es verdad. Mario subió de nivel. La quita ligeramente más al máximo. Me encanta. Luigi no chupe. Es que te conozco. Míralo. Luigi. Pásale a Mario alguna vez que él los mata más mejor. ¿Ves? El champiñón mejora para él. ¿Por qué solo me dan champiñones de vida? No tienen confianza en mí. Saben que voy a morir constantemente con Mario y me están dando nada más que champiñones mejora. Adelantándose a la inevitable muerte de múltiples veces que voy a sufrir con Mario. Pero no me apetece. 71, tío. Cosa más totalmente absurda. Si pudiera hacer bien el trampolín sería ridículo lo que podría llegar a quitar con el trampolín con Mario. Más trampolines, por cierto. ¡Uh! Cuánta gente. Esto se merece mínimo un choncadenas. Aunque el choncadenas no quita mucho ahora que lo pienso. Con la tontería de que puede ser infinito... ¡Wow! Nada, retiro lo dicho. Mario quita una barbaridad, sea como sea. Qué abuso más grande. No llegó a ser justo en ningún momento. Mario, estás abusando un montón. Ha dejado a Luigi ser una vez. Para que parezca que está contribuyendo. Pero ahí ha chupado más cámara que la hostia, Mario. Muy mal. Madre mía, me siento un poco mal por los fantasmas. Saltos normales. Estos tienen media hostia. Las cosas como son. Lo malo es que Luigi es muy lento. Uno de velocidad tengo que subir a Luigi. Recordadme, subirle velocidad a Luigi. Y cuando me lo queráis decir por el chat serán 30 segundos más tarde de que ya le haya subido el nivel. Así que no valdrá para nada, pero igualmente. Yo lo digo. Bebés, tenéis que explorar otra vez el mundo subterráneo. Bueno, hay un enemigo y un par de... Es una bomba. No me caen muy bien las bombas. Cinco bombas. Cinco bombas. Ande, veste por ahí. Las flores, por cierto. Cualquiera diría que las flores tándem les harían bastante daño porque son bombas y eso. Y prenderle fuego a la mecha, explotar y bla, bla, bla. No, les quitan uno de vida. Así que utilizaré un chon de bolsillo de estos y ya está. Aún así, los bebés quitan menos con los objetos estos. Sobre todo bebé Mario, que esta vez le subió... Bebé Mario, no chupes. Sé que has visto a Mario antes matar a todo el mundo y te has apasionado, pero... No les quitas tanto. Aunque Luigi le quita nada más que uno más. Tampoco es mucho más, mierda. Y lo he hecho un poco tarde. Luigi ha caído demasiado cerca. Si lo haces bien, pero tarde, aún así caes más cerca de lo que estabas y te pilla más rápido el chon cadenas. Y eventualmente eso. Hemos matado a... Dos. No está mal del todo. Si hubiera guardado alguna... Voy a demostrarlo para quien no se fíe. Flor de fuego. Solamente porque sí. Pero las flores de fuego, por algún motivo, y las flores de hielo no les quitan nada a estos. No sé cómo han pensado esa mecánica, pero es. Uno, 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 uno. Y explosión. Au. Y otra explosión. Otro au. Salto muy tarde o muy pronto. ¿Veis? Maravilloso. Los bebés para el arrastre. Tenemos... Oh. Medalla dirección libre. No, no está aquí. Los objetos tan... Usa los objetos tan que quieras cuando tengas menos de un cuarto... Una cuarta parte de la vida. No es... Muy buen objeto. No lo voy a usar. Pero... Se vende también. A ver, creo que ya... Otro fantasmico. No voy a curar a los bebés porque hay un cubo de cura. Me parece un poco más adelante. Y porque no me hace la pena. Los bebés no van a cobrar. Van a cobrar Mariluji la gran cantidad de veces. Y ya digo, para antes del jefe hay un... Antes del jefe ya me curaré. Y así gasto un champiñón de esos dorados que no gasto nunca. No me sale nunca hacer los contraataques a esta gente. Y debería estar gastando objetos para que me den modificaciones de experiencia y todo eso, pero ya se me había olvidado. Ahí está el contraataque. Prometido. Que sabíamos todos que existía. Me dan más trampolines que la hostia. Tengo que gastar los trampolines. Así a lo mejor eventualmente me acostumbraré a hacerlo de los trampolines. Por cierto, toda la vuelta que he dado para venir hasta aquí, totalmente inútil. Esto es la tienda. Y el punto de guardado. El camino de abajo que no había recorrido. Podría haber llegado hasta aquí. Súper rápido. Y sin embargo prefiero dar toda la vuelta. Pero qué se le va a hacer. Esto de aquí que estaba diciendo antes. Es para... Me obligan a darle por si acaso me tiro o algo. Es para volver rápido a la zona del desierto. Por si por alguna razón quiere volver rápido a la zona del desierto. Que la verdad es que no, pero bueno. Ya lo he hecho y ya está hecho. Vamos a hacer lo que teníamos que hacer de verdad. Quiere ir por el camino de la derecha. Voy a tener que abandonar a los bebés a su suerte, pero no nos pilla de nuevas tampoco. Y Mario y Luigi que hagan la bola para poder pasar por aquí. Tampoco me han podido echar mucho de menos. Estamos ya todos junticos bien. Ahora sí que sí. Pensabais que era ya el final de las cuevas. ¡No! Aún queda toda la mitad. Aún queda la mitad de las cuevas. Y voy a guardar. Seguro que he guardado hace un minuto. Me da igual. Estoy empezando a perder la voz. Cosa que ocurre eventualmente con esto. Cuando pase el tiempo. Me muero por dentro. Y más bombas. Y no he curado a los bebés. Me acabo de dar cuenta de que a lo mejor ha sido una mala idea. ¿Por qué hay cinco otra vez? La madre que os parió. Bebé Mario, por favor, haz lo tuyo. No me voy a arriesgar. Utilizaré dos chons cadenas esta vez. Porque necesito que mueran todos. Ya no me puedo permitir que me exploten en la cabeza. No es agradable. Al principio los bebés se reían y todo eso. Pero luego se dieron cuenta de que duele. Y entonces ya es cuando dejó de ser gracioso y divertido. Cuando ya se acaban quemando el culo. Se da cabrón. Me ha pillado totalmente con los pantalones bajados. Bebé Luigi. Ya digo lo mismo. Vuelve a hacer otro chon de bolsillo. No me voy a arriesgar. ¿Qué demonios? Voy a morir. Bien, no has explotado. Gracias. Ah, y hay otra mecánica de explotar que es esta. Que se pone a las vueltas como imbéciles. Que es más fácil de esquivar que no el puñetro salto. Porque el tiempo del salto no me sale nunca. Bien, a lo mejor no muero. Esquivar cosas. Deja de hacer ese ataque que me sale muy mal esquivarlo. Y lo he esquivado de casualidad antes. Y lo he vuelto a hacer ahora mismo totalmente de casualidad otra vez. Madre mía. Podría haber sido bastante peor. Podría haber sido bastante peor. Pero como vea otra... Como vea otra bomba adelante sí que me voy a curar. ¿Bomba? Hay otra bomba. Y viene a por mí. Con ases asesinas. Un champiñón para cada uno. Y veis que os matáis, por cierto. Que más o menos tenéis más defensa que los adultos en general. Quiero decir, no tenéis nadie YOLO pantalones y YOLO todo. Así que no moriréis de una por lo menos. Pero son pesados de matar a esta gente. Si voy uno por uno contra ellos va a tardar una eternidad. Y si hago el choncadenas, también. No me mola estos combates con cinco enemigos con los bebés. Demasiado lentos. Pero oye... Hay que pasarlos de alguna forma. Botón equivocado. Ya ni siquiera he tenido la oportunidad de saltar. Quiero que se muera a alguien. No me gustaría que pase lo de antes y tengamos que enfrentarnos contra cinco otra puñetera vez. Bien. Aunque un poco pronto y por eso estoy más cerca de lo que debería del chomp. Bien. Demasiado rápido ya. Tres vivos. Esto ya lo he vivido. Bien. Le he esquivado, creo. Dejar de ir a por bebé Mario. Qué manía tenéis. Míralos. Dejar de explotarme en la cabeza. Podéis no explotar. A lo mejor vuestra esperanza de vida aumentaría. Tenéis que probarlo alguna vez. Lo de suicidarse a la mínima, por Dios. Es de verdad. Falta de respeto. Hola. Tú otra vez. Supongo que seréis... Seréis familia. ¿A dónde vais, jóvenes? Si queréis pasar. Tendréis que pasar una prueba de velocidad. Tenéis que golpear el bloque que aparecerá en la pantalla inferior en el tiempo asignado. Si lo conseguís os dejaré pasar al resto de la cueva. Vale. Y me acabo de acordar que a los topos les puse voz. Y esta vez no les he puesto voz. Les he puesto otra distinta. En Superstar Saga les puse otra voz. Me acordó un poco tarde. Una auténtica lástima. Vale. Más pruebas de la bola. Totalmente nada forzadas en absoluto. Porque es la mecánica que hay que utilizar aquí. Y hay objetos por el camino que me gustaría coger. Si tengo que repetirlo un par de veces y no queréis ver cómo lo repito un par de veces, denunciarme. Pero pienso hacerlo igualmente. Mario, Luigi, no sé qué me han dado. Mierda. Voy a fracasar la prueba. Luigi, te necesito aquí arriba. Merecía la pena. Voy a tener que repetirla. Me da igual. Denunciarme. Denunciarme. Chiquillos, otra vez. Esta era de prueba nada más. Los objetos no tengo que volver a cogerlos. Así que no pasa nada. Se puede llegar a hacer todo de una. Pero soy un poco demasiado inepto. Así que no iba a funcionar. Pero ya está. Bola hasta el final. Y saltar y coger la cosa. Y ya está. Lo único que tiene trampa. Hay que saltar aquí al final. Ya está. Corre. Corre. No pensaba convertirme por la otra vez. No era necesario. Y si sigues por abajo te fastidian porque ahí está la puerta y no te había dado cuenta al verlo. Guay. Vale. Chiquillos, ya podéis volver. No meted transportes ni nada. Es más, tiene que haber algún teletransporte por aquí abajo. Paso mogollón de traer andando a los chiquillos por todo el camino ese. Efectivamente y no. Aquí están los bebés. Maravilloso. No los esquivéis. Aún queda zona. Creerme, aún queda zona. Esta zona es súper larga. El único problema que le veo es que es básicamente... Bueno, pues aquí hay enemigos. Aquí hay más enemigos. Aquí hay más enemigos. Y al final acaba siendo todo un poco lo mismo. La verdad. Un poquito más repetitivo de lo estrictamente necesario. Y no mete muchas mecánicas nuevas. Es un poco forzado a veces también todo. Naomi entusiasma este sitio. Y más puñeteras bombas. ¿Por qué tantas bombas? ¿Por qué tanto odio? Voy a acabar matando a dos como siempre. No sé por qué no les salto directamente en la cabeza. Mira, ha salido... La... La choncadenas hembra. Ahora son cuatro. A lo mejor los puedo matar a todos a ser posible. En lugar de a ninguno, como generalmente... Es que los bebés quitan muy, muy poco. Y mira que al bebeluji le estoy subiendo ataque, pero... Le sube fatal. Oh, mierda. Ya está. ¡Ey! Le he dado. Casi. Me ha interceptado justo. Solamente hay uno. Vamos a hacerlo. Qué demonios. Ya están tocados todos. Esta vez sí. Ahora es cuando. Madre mía. Puedes dejar a bebé Mario que salga también de vez en cuando. Aunque le va a quitar menos. Guay. Las flores de fuego les quitan uno de vida. Las flores de hielo también les quitan solamente uno de vida. Lo demostré antes. A lo mejor has llegado más tarde, pero... Por algún motivo las flores de lo que sea son alérgicos... Los chon... Ah, mierda. Mario y Luigi coger el dinero es importante. Más que nada en el mundo. Las bombas por algún motivo deben ser alérgicas a las flores. Y no se quieren acercar demasiado. Porque no les afecta ninguna de las dos. Les dan absolutamente igual. No les quitan nada. No sé muy bien cuál es el motivo. Cualquiera le diría que las flores de fuego deben ser efectivas. A ver. Voy a usar un trampolín. Voy a... Me he comprometido a acostumbrarme al puñalero trampolín. Y eventualmente es una cosa que acabará ocurriendo. Y cuando acabo lo creyendo, quiero decir, no tiene nada que ver. Seguramente no me acabaré acostumbrando nunca. Es salir un bebé. Y se acabó la diversión para todo el mundo. Nada más que fastidiar. Por lo menos hemos matado a uno. Pero no me voy a rendir. Voy a utilizar... Bueno, no sé que los mate de contraataques. Voy a utilizar otro trampolín. Quiero acostumbrarme a hacer el trampolín. Solo quedan dos. Ya no merece la pena. Van a morir de un ataque cada uno. O tal vez me lo he inventado. Pero bueno. Uno iba a morir con Mario seguro. Era un poco abusivo usar el trampolín. No, los golpes físicos no les quitan uno. Porque los ataques normales no les quitan uno. Y todos los otros objetos no les quitan uno. Son solo las flores. Bueno. Más enemigos aquí abajo. Porque no me mola enfrentarme con Bebe Mario y Bebe Luigi. Gracias a Dios, no. Me la voy a jugar. Toma. Al límite.